Mi libertad me ama Y todo el ser le entrego Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo Por cosas de la vida que a comprender no acierto Mi libertad no cuenta los años que yo tengo Pastora inclaudicable de mis eternos sueños Mi libertad me deja y soy un pobre espectro Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo Mi libertad comprende que yo me sienta preso De los errores míos sin arrepentimiento Mi libertad quisiera en el astro sin asueto Y el átomo cautivo Ser libre, que misterio Ser libre, ya en su vientre mi madre me decía Ser libre no se compra ni es dádiva o favor Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía Si polvo fui y al polvo iré Soy polvo de alegría y en leche de alma preño Mi libertad en flor De niño la doy Deseándola crecí Mi libertad, mujer de tiempo y luz La quiero hasta el dolor Y hasta la soledad Mi libertad me sueña con mis amados muertos Mi libertad adoran los que vida quiero Mi libertad me dice de en cuando en vez por dentro Que somos tan felices como deseamos serlo Mi libertad conoce al que mató y al cuervo Que ahoga y atormenta la libertad del bueno Mi libertad se infarta de hipócritas y necios Mi libertad traslocha con santos y bohemios Mi libertad es tango de par en par abierto Y es blues y cueca y cholo, danzón y romancero Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo Y es murga y sinfonía y es coro en blanco y negro Mi libertad es tango que baila en diez mil puertos Y es rock, balambo y salvo Y es ópera y flamenco De niño la adoré, de estreando la crecí Mi libertad, mujer de tiempo y luz La quiero hasta el dolor y hasta la soledad Y hasta la soledad Y hasta la soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!